Así quedamos, vamos a esperar 24 horas antes de circularizar este proyecto de resolución, esperando que se entienda y se verifique que incluso los términos que he empleado han sido muy cuidadosos, institucionales y no agraviantes ni para la AGN ni para nosotros, pero que sí queremos completar lo que entendemos que está faltando. Por último, tenemos los dictámenes. De los proyectos, a ver dónde tenía los antecedentes, los dictámenes de los proyectos que ya han revisado la totalidad del cuerpo de asesores de esta comisión, que le voy a pedir al director de la comisión que haga un resumen de la cantidad y que vamos a explicar que tenemos ocho proyectos. A ver, ocho. No, no. Cinco proyectos con dictámenes de mayoría y minoría. Sobre eso me voy a explicar para que después lo podamos circularizar. Doctor Lápiz, por favor. Tenemos para probar... Tenemos para probar... ¡Gracias! ¡Gracias!